A ella no le falta nada, ella no es cualquier Es independiente ahora, ella no es cualquier Esa caminada que tú tienes, se me hace conocido Me lloro ni me lloro, y quiero, quiero verte conmigo Me mata la curiosidad, el tiempo ya nos va a pasar Nomás te quiero preguntar, dime pero di la verdad ¿A poco viniste, sola? A ella no le falta nada, ella no es cualquier Es independiente ahora, ella no es cualquier Se me hace muy raro que no tengas amigas alrededor de ti Te estoy mirando como espejo Y al momento que sea, ellos se te pegan Porque no traes anillo Y a nadie le quieres regalar tu tiempo Y a nadie le falta nada, ella no es cualquier Si me hace muy raro, ella no es cualquier